...logró capturar a dos delincuentes en Huacho. Los zampones estaban a punto de cometer otra de sus fechorías en el centro de la ciudad. Iniciaron una tenaz persecución por las calles de Huacho. En su huida, los delincuentes por poco chocan contra un automóvil y deciden dejar su motocicleta abandonada para continuar su escape en direcciones opuestas. Durante la fuga, a uno de los zampones se le cae un arma de fuego, la cual es recogida por un efectivo policial que indica a sus compañeros que continúen la persecución. Los agentes tardaron apenas unos minutos para lograr intervenir a estos escurridizos delincuentes que estaban a punto de cometer un asalto en el centro de la ciudad. Ellos fueron identificados como Roger Azabache Chumbes y José Flores Bermúdez, este último de nacionalidad venezolana. Los detenidos fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal de Huacho para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público.